Bueno, buenas noches jóvenes de Contabilidad Financiera 1 Vamos a ver esta clase virtual ya que estamos en el Estamos en el proceso de trasteo a la nueva sede Entonces por lo pronto pues cubrimos Gracias a Dios tenemos el mudo, entonces esta alternativa o este plan B Para dar nuestra clase de hoy Y no quedarnos atrasados, ya entre los ocho días estaríamos de nuevo Pero ya en la nueva sede que queda por allá por el liceo femenino, ¿de acuerdo? Bueno, Víctor, hábleme Listo, profe, era investigar primero que era concepto de IVA Entonces, conocido también como impuesto sobre el valor añadido Consiste en un impuesto indirecto cuya función es grabar ciertos productos Y servicios que se producen Que se producen en territorio nacional como en el exterior Ya ¿Quién tiene algo diferente? ¿Quién tiene algo que sea la pregunta como era? Concepto de IVA Yo, yo Dale, allá Dice El impuesto sobre las ventas comúnmente denominado impuesto de valor agregado IVA Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios Es un impuesto del orden nacional y de régimen general en Colombia Se aplican las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución Es indirecto porque se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes Sino que se paga según el consumo que haga cada persona Es indirecto, ¿no? Indirecto Ajá, es indirecto Muy bien ¿Quién más? ¿Michel? Profe, yo tengo que es un impuesto indirecto que graba al consumo final de productos y servicios Producidos tanto en territorio nacional como en el exterior Bueno, graba al consumidor final O sea, el que paga el IVA es el que se queda con el bien o con el servicio Es el que paga el IVA El IVA no es que lo paga como empresas que dicen Ay, ese IVA me va a matar Usted cuando es responsable de IVA Y usted con un IVA lo está pagando es el que le está comprando Usted lo que tiene que hacer a la mente es coger el dinero Y de acuerdo a la periodicidad de pago devolvérselo a la DIAM Entonces no es que las empresas paguen el IVA Sino que lo pagan quienes Allison, tenés dificultades con el sonido Se te oye entrecortado Métale más, 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 mega al internet ¿Qué? Allison, ¿qué va a decir? Escríbalo en el chat ¿Qué? ¿Se oye temblado? Es mejor que le escriba porque ya como que tampoco nos escucha Sí, ella sí nos escucha Bueno, asupamos de que yo la verdad no le entendí nada Se escucha entrecortado Sí ¿Qué operador maneja usted, mami? ¿El de CIESA? Cámbiate a Movistar Ya está dando 500 megas Bueno, listo Yo creo que esa investigación es muy fácil, ¿no? A él le agrego algo Sí, es el impuesto al valor agregado Eso fue a partir del 1 de abril de 1984 Ustedes ni pensaban hacer Los productores Y los comerciantes Deben cobrar el impuesto En el momento de vender los artículos Producidos, importados y comercializados por ellos Dicen que la mayoría de los casos del IVA es del 19%, ¿verdad? Sí, pero hay artículos que se venden en ese precio Y pero hay Algunos casos en los cuales es del 5% Antes, anteriormente había más tarifas Ahora solamente tenemos el 19% que es la general El 5% y el 0%, ¿de acuerdo? Sí, señor Bueno Bueno Bueno, bueno A ver Y hay unos artículos sobre los cuales No Se ve por ahí el IVA Como los artículos de la canasta familiar Libros, medicamentos y otros bienes Y servicios como la educación No están grabados Están excluidos Muy bien Entonces tenemos las tarifas 19, 5 y 0% Listo Existen Hablemos de dos De dos como dos Hay un IVA grabado Del 5 y el 5 del 0 Hay un IVA excluido Son las empresas que no son responsables de IVA Pero Ese IVA que le cobran a ellos Ellos lo asumen como un mayor valor Y el IVA exento Por ejemplo Las exportaciones están exentas A tarifa cero Hago una exportación Por tantos millones El IVA es cero Entonces no se cobra IVA Por las exportaciones Y hay unos artículos También exentos Bueno eso ya Más adelante Cuando nos Veamos en Administración de IVA Y retención de la fuente Una asignatura Ustedes tienen que ver Lo veremos más puntual Este es ya un A modo general Bien Les diría que me Investigaran sobre los Grabados Excluidos y exentos ¿Verdad? Sí Bueno ¿Quién tiene? A ver Estefany Estefanía Háblame de eso Bienes y servicios Exentos Son aquellos que Exentos 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 Son aquellos que se encuentran Grabados Con una tarifa Del cero por ciento Por esta razón Los productos De bienes Y prestadores De servicios A los que la ley Da dicha calidad Son responsables Del IVA Y deberán presentar Declaración de ese impuesto Pero podrán solicitar La devolución Siendo posible Para ellos Descontar Los impuestos Que paguen En la adquisición De bienes Servicios E importaciones Que constituyan Costo O gasto Para producirlos Y comercializarlos O para exportarlos Bueno Esos productos Exentos Siempre el IVA Va a dar a favor Porque yo cuando Vendo No cobro IVA Porque es del cero Pero cuando yo compro Los insumos Por ejemplo Para Para eso O compro El producto Que voy a exportar A mí me cobran Ese IVA Entonces ese IVA Me va a quedar a favor Más adelante Cuando veamos La contabilización Del IVA Van a entender Por qué el IVA Queda a favor Muy bien Eresento ¿Quién habla Del excluido? Joan Joan Perdón Es que no No Hábleme De los Bienes y servicios Excluidos Ya voy Ah no Pero lo va a buscar ¿Sí? Es aquel Que no causa El IVA Es razón De que De forma Expresa la ley Lo ha excluido De dicho impuesto Por consiguiente Cuando se presta Un servicio De IVA Excluido No se factura El IVA Y la persona Que únicamente Preste servicios Excluidos De IVA No es responsable Del IVA Correcto Las personas O las empresas Que trabajan Con excluidos Por ejemplo Los colegios Si las universidades No corran IVA Son excluidos Y por lo tanto No tienen necesidad De presentar IVA Con los excluidos El formulario de IVA Como los servicios médicos Odontológicos Hospitalarios Clínicos Y de laboratorio Para la salud humana Los servicios De administración De fondos Del estado Y los servicios Vinculados Con la seguridad social De acuerdo Con lo previsto Con la ley 100 De 1993 Si señor Está bien Bueno Ahora entonces Míxel Háblame De los productos Exentos Ve perdón Grabados Profe De los productos Grabados Bienes y servicios Los bienes Grabados Son aquellos Que causan El impuesto A la tarifa General O a una diferencial La ley tributaria Permite que los responsables Del IVA Lleven los impuestos Descontables Generados En la adquisición De bienes Y servicios Grabados Imputables A los ingresos Grabados Artículo 485 Y 488 Del Eh Del ET ET Significa Estatuto Tributario Nosotros tenemos Los contadores Así como el abogado Tiene El código penal Código civil Código laboral Nosotros tenemos Un código Que es el estatuto Tributario ¿Listo? Bueno Los que son responsables De IVA Y otros Que no Que no son Responsables De IVA Háblenme Entonces De los no Responsables De IVA Víctor Sí Profe Ten Una persona No es responsable Del IVA Si no realiza Una actividad Grabada Con el IVA Pero Pero pueden Inscribirse Como no Responsables Si cumple Con los requisitos Señalados Por el artículo 437 Del estatuto Tributario En su parágrafo 3 Léalo Ah yo lo busqué Y mira que Aquí dice Que las personas Que Son responsables De IVA Pueden inscribirse Según este artículo Entonces yo busqué El artículo Pero en realidad No decía Algo como lo contrario Ahí está expresado Es que Si están Si están ¿Cómo se dice? Si son responsables Para 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 el cobro Del IVA Y todo ¿Quién tiene Las condiciones Para no ser Responsable De IVA? Profe Yo las tengo Díganos Pues Michelle Tener Ingresos Anuales Iguales O inferiores A 127.078 Tener Contratos De ventas ¿Tienes que? 127.000 No 127.000 Serán Ah Pues yo creo Profe Si no que es que Como a lo último Está solo un cero Entonces lo leí Como 127.000 Así 127.000 Bueno La otra Tener contratos De ventas De bienes O prestación De servicios Iguales O inferiores A 127.000 18.000 788.000 Tener Tener Consignaciones Bancarias Iguales O inferiores A la misma Tarifa No tener Más de un Establecimiento De comercio Oficina Sede Local O negocio Donde ejerza su actividad, no desarrollar en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio, actividad bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, no ser usuario aduanero y no estar registrado en el régimen simple de tributación. Con una de esas condiciones, con una de esas condiciones que falle, automáticamente pasa a ser responsable de IVA, ¿de acuerdo? Por allá ustedes tuvieron que han visto algo que decía VT, ¿qué es la VT? Unidad de valor tributario, ¿no? Unidad de valor tributario, ¿para este año en cuánto está? En 35.000. No, 35.000 o está viejo. 3.500 VT, ¿no es? 3.500 VT, es que ustedes me hablaron en cifras, pero ustedes me pueden hablar al lado en VT y no multiplica esas 3.500 con VT. Por ejemplo, para que tengan una calculadora aquí para que les explica bien. Por ejemplo, en el año 2021, la VT estaba en... ¿Cómo? Dice que el VT tiene un valor de 38.004. Pero eso es para el 2022. Ajá, para el 2022, señor. Para el 2021, la VT está en... ¿3.500 VT? 30, apunten ahí, 36.308. Apunten. VT año 2021, 36.308 y una vez coloquen el VT del 2022. ¿Y la VT del 2022? ¿Qué? ¿Cuatro pesos? 0.04. Sí, señor. VT del 2022 está en 38.004 pesos. ¿De acuerdo? Miren lo que dice la norma. Tener ingresos inferiores a 3.500 VT. Entonces, como estamos hablando del año anterior, cogemos la VT del año anterior, 36.000. ¿Cuánto? 36.000, ¿qué? 308 por 3.500 VT. ¿Cuánto le da? 327.078.000. Ah, lo que ustedes me están diciendo, ¿verdad? Sí. 127.078.000. 328.000. Ok, muy bien. Y eso es para los ingresos. Y... O sea, que siempre maneja con el VT. Cada año el gobierno cambia el valor del VT. Entonces, usted cuando lee la norma, va a leer todo en VT. Te lo va a cambiar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, uno de esos... Uno de esas condiciones que usted falle, pasa a ser responsable de IVA, ¿verdad? Entonces, digamos... Digamos que soy responsable de IVA. Les pregunto. Yo les digo. Digamos que ya somos responsables de IVA. Entonces, ¿quién investigó las obligaciones? De... Porque pertenece a ese... A ese régimen. Régimen, no. A ser responsable de IVA, que es todo obligado. Inscribirse en el RUT, expedir factura, recaudar el IVA, presentar la declaración de IVA, pagar el IVA, practicar retención en la fuente por IVA. Registro auxiliar de compras y ventas. ¿Qué es Joan? Primero, inscribirme en el RUT. Perfecto. ¿Qué más? Y también, ojo, el no responsable también debe inscribirse en el RUT, ¿no? Toda persona hoy día debe tener RUT. Porque si usted va a hacer un negocio y no tiene RUT, no lo van a hacer. Dale. ¿Qué más? Facturar el IVA. Facturar el IVA y cobrarlos, ¿correcto? Llevar registro auxiliar de compras y ventas. Sí. Practicar retención en la fuente por IVA cuando haya lugar. Sí. Recaudar el IVA. Ya lo dije. Ajá. Expedir factura. ¿Ya lo dijo? Ah, ya lo dije. No, entonces ya solo tengo esas. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Ajá. También dice acá que también declarar ICA. Exacto. Es más importante. Porque así como yo lo cobro, ese IVA no es mío. Yo tengo que pagar la salada de la DIAN. Ajá. La salada de la DIAN. Ahora tengo dos penititidades de pago, cuatrimestral o bimestral. Eso ya depende de los ingresos del año anterior. Si yo tengo ingresos superiores a 92.000 VT, entonces usted cobre 92.000 VT, lo multiplica por 36.308. Eso le da más de 2.000 millones de pesos. Si usted está en ese rango, debe presentar el IVA cada dos meses y las empresas que en el mismo año se crean. Y si la gran mayoría de las empresas no llegan a los 2.000 de ingresos, entonces lo harían cada cuatro meses. Por ejemplo, ahora estamos en septiembre, se paga el segundo periodo cuatrimestral de la gran mayoría de las empresas. Bueno, yo creo que ya con esto ya está suficiente. Lo que necesitan ustedes saber lo del IVA. Acuérden que más adelante ustedes van a ver una materia que se llama administración de IVA y restricción en la fuente, donde se ve ya más puntual esos dos temas. Les voy a mostrar una diapositiva para, como título, liquidación del IVA. Esto no se preocupe que yo lo mando al grupo. ¿Listo? Les voy a buscar. Título D sería como la liquidación del IVA. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, esta es la herencia de cuando éramos totalmente virtuales. Mire, todo el material me quedó. Dice IVA para liquidar. Aquí tenemos IVA para liquidar. Entonces, existe un IVA para liquidar y un IVA incluido. Ya sabemos que está la tasa del 19%, 5% y 0%. Eso es lo que hay ahora. Anteriormente había más, había tasa del 1.2, del 7%, del 3%, del 25%, del 35%. Ahorita, hace rato ya quedó más resumido. ¿Listo? Bueno, espera un momentico. ¿Qué? Oye, no sé. No sé. No sé. Gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces, veamos un ejemplo para que entendamos de una vez. Dice que se vende mercancía de contado por valor de un millón doscientos mil pesos y está grabado con un IVA del 19%. ¿Qué hace uno? Pues toma la mercancía, el valor de la mercancía, un millón doscientos. Creo que no intercambio de nada. ¿Cómo? Escucha. ¿Cómo? ¿Están viendo la imagen, verdad? Sí, señor. Listo. Te repito. Hay tres tarifas, diecinueve por ciento, cinco por ciento y cero por ciento. Cuando el IVA es para liquidar. Pero hay una norma que dice que siempre el IVA, los productos al público, debe estar con el IVA incluido. Ahora miramos eso. Fácil. ¿Qué hace cuando es para liquidar? Usted coge millón doscientos, que es el valor de la mercancía. Lo multiplica por el diecinueve por ciento y nos da el valor del IVA. Doscientos veintiocho mil pesos. Hacer la factura antes, millón doscientos. Millón doscientos. Más doscientos veintiocho mil. Igual un millón cuatro veintiocho. Por ese valor quedaría la factura. Como soy responsable de IVA, liquido el IVA y lo cobro. ¿De acuerdo? Ah, no, pero el IVA es del cinco por ciento. Listo. Si es del cinco por ciento, entonces tomamos este ejemplo. Este ejemplo es millón doscientos, que es el valor de la mercancía. Lo multiplico por el cinco por ciento, me da sesenta mil. Entonces, millón doscientos más sesenta mil me da un millón dos sesenta. ¿De qué depende la tasa? De lo que, a como esté grabado el bien o el servicio. La gran mayoría de los artículos y los servicios están grabados con el diecinueve por ciento. Hay unos por el sector agrícola que están grabados con el cinco por ciento nada más. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ah, y si fuera del cero por ciento, pues millón doscientos. Vamos a copiar aquí para que les quede, pues. Entonces, si yo quiero tomar millón doscientos, voy a tomar este ejemplo. Este ejemplo. Voy a copiarlo aquí. Digamos que este iba a ser del cero por ciento. Pues el ida sería cuánto? Cero. Cero. Y aquí sería. Cero. Ahí tenemos los tres casos, mire. Millón doscientos por el diecinueve por ciento. Millón doscientos por el cinco por ciento. Y millón doscientos por el cero por ciento. Ahí están los tres casos. Este sería con product. Esto sería con bienes y servicios exentos que están grabadas a la tarifa del cero por ciento. ¿De acuerdo? Preguntas hasta allí. Está claro. Vamos al IVA incluido. En el IVA incluido sí tenemos ya un algo más complejo. La norma dice. Qué? El que el valor de precio al público. Debe allí adentro. Ahí debe estar el IVA incluido. Me explico. Si yo voy y compro un televisor a un supermercado. Al éxito o a. O a olímpica. Y veo el televisor que vale cuatro millones de pesos. Cuatro millones doscientos por decir una cifra. Yo ya sé que allí en los cuatro millones doscientos está el IVA. No es que yo llegue a la caja. A la caja. Y me digan cuatro millones doscientos más IVA. No. La norma dice que todos los valores. Deben de traer ya el IVA incluido. A menos que diga sin IVA. Ustedes han visto los programas de televisión. Los mensajes de texto que. Valor del mensaje vale tanto IVA incluido. Ya está incluido. Si ya dice que vale tanto más IVA. Quiere decir que hay que hacer la operación que vimos ahorita. Multiplicarlo por el porcentaje y sumarlo. Acá ya es diferente. Aquí ya el IVA está. ¿De acuerdo? Entonces miremos. La fórmula. Paso número uno. Cuando el IVA está incluido. Precio de venta al público. Sobre el factor. Igual. Valor mercancía. Mire. Cuando yo hago esta división. Esto es una división. No. Allí el IVA. Allí fue el valor real de la mercancía. Paso número dos. Precio de venta al público. Menos valor. Menos valor de la mercancía. O sea. Menos este valor. Ahí sí ya está el IVA. Cuando usted. Hace el paso número dos. Es donde ya sabe cuánto es el IVA. Y el paso número tres. Es la prueba. Coge el valor de la mercancía masiva. Debe llevarle el precio de venta al público. En esta tablita que está aquí. Esta tablita. Están los factores. Si el IVA es del 19%. El factor es 1.19. Sin porcentaje. Si el IVA es del 5%. El factor sería 1.05. ¿De acuerdo? Cuando se hace el IVA incluido. Yo en un taller le tendría que decir. Se vende mercancías por valor de tal IVA incluido. Cuando usted escuche o lea IVA incluido. Tiene que hacer esta operación. Primero el paso número uno. Paso número dos. Y hacer la prueba. Veamos el ejemplo. Dice. Vende mercancía por un millón 500 IVA incluido. 19%. Entonces. Precio de venta al público. Millón 500. Dividido entre 1.19. Haga la operación. Le da. Un millón. Doscientos desenta mil. Quinientos cuatro. Ese es el valor de la mercancía. Ese no es el IVA. Ese millón. Doscientos desenta. Quinientos cuatro. Es el valor real de la mercancía. Paso número dos. Paso uno. Paso dos. Millón 500. Menos lo que usted acaba de hallar aquí. Menos un millón doscientos desenta. Quinientos cuatro. Ahora sí. El IVA es de doscientos treinta y nueve mil. Cuatro noventa y seis. Vamos a probarlo. Vamos a ver si es verdad. Tomo millón doscientos desenta. Quinientos cuatro. Que es el valor de la mercancía. Más el IVA que me dio. Dos treinta y nueve. Cuatro noventa y seis. Igual millón quinientos. O sea que. Perfecto. Eso es. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. ¿Este más? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Eso. Cuando usted va a un mercado. El mismo sistema. Lo hace. El software. Cuando usted pasa. Por el código de barra. Él ya está parametrizado. Y lo hace. Anteriormente. Cuando no existía los software. La gente que vendía. En la vitrina. Tenía una calculadora. Y hacer esa operación. Para poder facturar. Porque al IVA. Hay que discriminarlo. Hay que diferenciarlo. De la mercancía. Esto se utiliza. Siempre. Muy bien. Esto también se lo voy a mandar. Ya les debo compartir esta. Ahora. Vamos a mirar. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Si entendieron. Un ejercicio. Háganlo ustedes allá. Los voy a dictar. Y me dan el resultado. Ejercicio. Un comerciante vende mercancía. Un comerciante vende mercancía. Por valor de ochocientos setenta mil pesos. Iba incluido. Ochocientos. Diecinueve por ciento. Ochocientos sesenta, profe. Ochocientos setenta. Ochocientos setenta mil. Iba incluido. Diecinueve por ciento. Ochocientos setenta mil. Hágan el proceso. Y me dan el valor del IVA. Por favor. Y cuánto les dio. Ciento treinta y ocho. Ciento treinta y ocho nueve cero ocho. Sí, señor. Ese es el valor del IVA. Ciento treinta y ocho mil novecientos ocho. ¿De acuerdo? Y si yo les dijera. Si yo les dijera. Se vende mercancía. Por valor de. Un millón. Trescientos mil pesos. Iba cinco por ciento. ¿Cuánto es el IVA? Dice incluido. No, no. Incluido o no incluido. No, no, no. ¿Cómo dijo? Una mercancía por millón trescientos. Iba cinco por ciento. Ahí no dice incluido. Ah. Sesenta y cinco mil. Ese es el valor. Sesenta y cinco mil. Porque ahí no hay que vivir nada. Porque cuando. Cuando diga incluido. Hay que hacer los tres pasos. Cuando no diga que hay incluido. Entonces. Se hace la operación. La mercancía. Por el valor del IVA. Y ya. De acuerdo. De la tarifa. Bueno. Usted no va a recordar las obligaciones que tiene el responsable del IVA, ¿no? El responsable del IVA tiene unas. Pues ya lo dije en acá. Pero lo voy a ver como. Como más. Claro. Quedaría así. Inscribirse como responsable del régimen. Responsable del IVA. Llevar el libro. De contabilidad. Documento de soporte. Pagar el IVA. Cobrarlo y pagarlo. Y listo. Llevar contabilidad. Inscribirse en el robo. Declarar. Obligación de informar. Ecesse de actividades. Requisitos que es. Una factura de venta. La factura de venta ya es factura electrónica. Eso ya tiene unos requisitos. Que será bueno que ustedes investigaran. Cuáles son los requisitos. Bueno. Dentro de los. Documentos. El trabajo final que ustedes me tienen que hacer. Sobre los documentos comerciales. Pues me van a hablar de la factura electrónica. Bueno. Ya lo voy a compartir. Otra diapositiva. Otro. Otro archivo. Donde vamos a hablar de. Contabilización del IVA. También. ¿Está viendo la. El bol. Señor. Bueno. Eso también se lo voy a mandar. Para que no lo copien. Para contabilizar el IVA. Debemos tener en cuenta. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? Bueno. Para contabilizar el IVA. Debemos tener en cuenta. Los siguientes aspectos. Mire. Son cinco aspectos. A. B. C. D. Y. E. Son cinco. Primero. El A. IVA generado. Eso sucede cuando yo vendo. B. IVA descontable. Cuando se hacen compras. De mercancías. Ojo. Compras de mercancías. O sea. De lo que yo voy a volver a vender. C. IVA no. Esta es la palabra no con rojo. No descontable. Cuando yo compro activos fijos. De IVA en devoluciones en ventas. Y el IVA en devoluciones en compras. O sea. No hay otra forma más de contabilizarlo. Cuando yo vendo. Cuando yo compro mercancía. Cuando compro activos fijos. Cuando. Me hacen devoluciones en ventas. O cuando yo hago devoluciones en compras. Le veamos el primero. IVA generado. Ventas. Entonces dice. Cuando la empresa vende. O presta un servicio. Gravado. Y mire que grabado. Está con V. El valor del IVA. Se acredita. Entre paréntesis. O sea. Van el haber. Aprendas eso. Cuando yo vendo. Lo que yo voy a cobrar de IVA. Valaver. En la cuenta 2408. IVA por pagar. O impuesto a las ventas por pagar. Yo lo resumo con IVA por pagar. Entonces veamos el ejemplo. Aprendo uno más con el ejemplo. Un comerciante vende de contado mercancía. Por valor de millón quinientos. IVA incluido. Diecinueve por ciento. Ah. Está incluido. Tengo que hacer los tres pasos. Este es paso uno. Millón quinientos. Dividido entre uno punto diecinueve. Me da un millón doscientos sesenta. Quinientos cuatro. Paso dos. Millón quinientos. Menos un millón doscientos sesenta. Cuatro. Me da dos treinta y nueve. Cuatro noventa y seis. Es que ese es el IVA. Ese es ya el IVA. Y el paso tres. Pruebo. Un millón doscientos. Cinientos cuatro. Más dos treinta y nueve. Cuatro noventa y seis. Me da el millón quinientos. Que dice aquí arriba. Este millón quinientos. O sea que está bien la operación. Voy a utilizar. Para este tema. Puros asientos de diario. O de forma horizontal. En la clase pasada. Allá en la sede. Le dije. Vamos a cambiar la cuenta T. Por asientos de diario. Que sean estos. Entonces. Once. Zero cinco cajas. Millón quinientos. Porque estoy vendiendo de contado. Yo recibo el millón quinientos. Veinticuatro de los ocho. Yo voy a por pagar. Lo que me dio el IVA. A la vez. Mire. Porque esa plata no es mía. Yo esa plata. Se la tengo que pasar. A las de la DIAM. Por eso vendían un pasivo. Una deuda. Yo solamente la recaudo. Por eso se llama. Que se dice. Que por eso se dice. Que es un. Es un. Impuesto indirecto. Porque yo soy el que va a consignarla. Pero no cae en cabeza propia. Un impuesto directo. Es como el impuesto de renta. Que cae en cabeza propia. En cabeza de cada contribuyente. De cada persona. Ese no. Usted paga el IVA. Y lo consigue a esa otra persona. Contra. Como es una venta. Pues comercio. Por mayor y por menor. A la V. A la V. Si ustedes suman. ¿Cuánto da el debe? Millón quinientos. ¿Cuánto da el a ver? Millón quinientos. Y está la partida doble. Pregunta allí. Lo importante allí es. Que el IVA. Cuando vende. Usted lo va a colocar en la V. Siempre. Ese sería como el. ¿Cómo? ¿Cómo? Compartir lo que estamos viendo ahora. Quiero que nosotros. A ver todo. Mami. No te escucho. Nada. Que si usted va a compartir. Lo que estamos viendo ahora. Claro. Todo esto. Yo ahorita lo voy a mandar. Al grupo de WhatsApp. Ah. Bueno. Para que. Para que ponga atención. Y le ponga a escribir. ¿De acuerdo? Hasta allí. ¿Preguntas? ¿Dónde quedó el IVA? A ver. Ahí lo puso con rojo. Veamos el ejemplo número 2. A ver. Dice que se vende mercancía. A crédito. Por valor de 3 millones 500. IVA 19%. Mire que allí no dice. IVA incluido. Entonces. ¿Usted qué hace? 3 millones 500. Por 19%. Daría 665 mil pesos. Entonces. 3 millones 500. Más el IVA. Daría 4 millones 165 mil. Vamos a contabilizar. Como fue a crédito. Yo. ¿A quién le fío? A los clientes. El cliente. Yo le vendo 3 millones y medio. Más el IVA. ¿Cuándo me queda debiendo? Pues 4 millones 165 mil. Aquí lo tiene usted. En el DEVE. 4 millones 165 mil. El IVA. ¿Dónde quedó? En el AVER. Porque dijimos que. Cuando se vende. El IVA va a la AVER. Y comercio. Por mayor y por menor. El valor de la mercancía. Como tal. 3 millones 500. Miremos la partida doble. En el DEVE. Hay 4 millones 165. Y en el AVER. 4 millones 165. Ahí está. Venta a crédito. Con el IVA. Para liquidar. Y venta de contado. Con el IVA incluido. Preguntas. ¿No hay? No señor. Vamos entonces. Al IVA descontable. Punto B. IVA descontable. Dice. Eso sucede muchachos. Cuando yo compro mercancía. Es decir. La DIAN le dice a usted. Vea. Mire. Y ahí está. Lea libera. Las empresas responsables del IVA. Escuche. Pueden descontar. Del valor causado. Del impuesto a las ventas. Y yo. Causado. Yo he causado estos dos. He causado. Estos 239. 496. Y estos 665 mil. Eso yo le doy a la DIAN. En estos momentos. No lo cuéntate. Pero me dice. Que cuando yo compre. Puedo descontar. El IVA. Porque yo lo he comprado. A un responsable del IVA. Él me va a cobrar un IVA. Yo. Ese IVA. Me lo puedo descontar. De lo que le dio a la DIAN. Ahí lo dice. Las empresas responsables del IVA. Pueden descontar. Del valor causado. Del impuesto. A las ventas. Lo correspondiente. Al impuesto pagado. Por compra de mercancía. Y servicios. Veamos el ejemplo. Ejemplo 1. Se compra mercancías. De contado. Con cheque. Según factor número 480. Por valor de 630 mil. IVA 19. Como no está incluido. ¿Qué tengo que hacer? Pues coger los 630. Multiplicarlo por el 19%. Y me da 119 mil 700. Que ese sería el IVA. Entonces la mercancía. Más el IVA. Daría una factura de. 749 mil 700 pesos. Ah. Cuando compro mercancía. Entonces. ¿Cómo queda la factura? La contabilización. Acuerden que estamos manejando. El sistema periódico. Manejamos la de 62 de los 5. Compra de mercancía. Al debe. 630 mil. Es un costo. Los costos siempre van al debe. 24 de los 8. ¿Dónde quedó el IVA? En el debe. Y bancos. Pago en efectivo. Dice ahí con un cheque. Sale de bancos. 749 mil 700. Ahí está la partida doble. Lo interesante. O sea que cuando yo compre mercancía. El IVA va al debe. Cuando vendo. Para ver. Véalo aquí. A ver. Y a ver. Cuando compre. Al debe. Ese es el tips. Que ustedes deben de tener. ¿De acuerdo? Ese es el tips. Ahí está. Y está la partida doble. 749 mil al debe. 700. Y 749 mil 700 en el haber. Preguntas hasta ahí. No señor. Bueno. Veamos el ejemplo. Vamos a ver. Dice. Se compra mercancía. Crédito. Por valor de 595 mil. Iba incluido. 19 por ciento. Ustedes pueden. Cuando yo le mande esto. Lo pueden imprimir. Y pegarlo en el cuaderno. O pasarlo. Como quieran. Ah. Dice incluido. Esta palabra incluido. Ya me está diciendo. Que tengo que hacer. Los tres pasos. Paso número uno. Todos los 595 mil. Lo divido entre 1.19. Porque el día es del 19. Igual. 500 mil pesos. Paso número dos. 595 mil menos 500. Me da 95 mil. Que ese ya es el IVA. Y paso tres. La prueba. 500 mil más 95 mil. Da los 595 mil. Y aquí arriba. De estos. O sea. Que está bien la operación. Compra mercancía. El debe. 500 mil pesos. Iba. Al debe. 95 mil. Como fue a crédito. ¿Quién me pide a mí? Proveedor. 22 de los 5 proveedores. A la vez. Y ahí veremos. La partida doble. 500 mil. 595 mil. En el debe. 595 mil. En el a. En la venta. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Veamos. Ahora el IVA. No descontable. Dice. Cuando la empresa. Compra activos fijos. Propiedad. Planta. Y equipo. Cuando compre. Maquinaria. Vehículos. Edificios. Todo eso. Es un. Activo fijo. Cuando la empresa. Compre eso. No es mercancía. Que va a volver a vender. Sino. Es. Cosas que. Se va a quedar con ella. Entonces. Dice. Código 15. El IVA. Que le cobren. Se le suma al valor del activo comprado. Es decir. El IVA. Hace parte de un mayor valor del activo. Veamos el ejemplo. Para que entendamos bien. Se compran muebles. Para la oficina de contabilidad. Por valor de 500 mil pesos. Voy a comprar unos muebles. Para la oficina. No vamos a volverlo a vender. Digamos que esta empresa. Es de. De ropa deportiva. Pero compró muebles. Para la oficina de contabilidad. Le costaron 500 mil pesos. Y le dan acordado un IVA. De 19. Del 19%. Entonces. 500 mil. Por 19. Igual 95. Ese es el IVA. Entonces. La factura quedaría. Por 500 mil. Más 95. Un total de 595 mil pesos. Ahí dice que es a crédito. No va a proveedores. Van a ver que no. Usted mire. Si usted hace esto. ¿Qué compró? Ah. Muebles para la oficina. Equipo de oficina. Muy bien. 15 a 24. Y usted coloca 595 al débil. Y 2335 cuentas por pagar muebles. No es proveedor. A mí el proveedor. 22.05 cuando compro a crédito o mercancía. Que vuelvo a vender. Que voy a vender. Mientras que aquí. Estoy comprando. Son unos muebles para la oficina. Entonces genero un pasivo. 23.35. Y eso quedaría un 23.05. No 35. No. 23.05. Cuenta por pagar muebles. Ahora. ¿Dónde vende el IVA? ¿Dónde vende el IVA? ¿El IVA cuánto fue? 95.000 ¿verdad? 1.000. 1.000. ¿Y aquí? ¿Qué pasó con el IVA? Se borraron. No va. Si usted hace esto. Voy a explicarle. Si usted hace esto. Coloca 500.000. Aquí coloca 24.08. Va por pagar. Y coloca los 95.000. Si lo hace así. Mire que si hay partida doble. Si hay partida doble. Pero está mal hecho. Porque la norma está diciendo. Y acá Herrera lo dice. El IVA que le cobre. Se le suma el valor del activo comprado. Es decir. El IVA hace parte de un mayor valor del activo. Entonces aquí. Usted lo está discriminando. Lo está colocando como descontable. El IVA es descontable. Cuando compro mercancía. Que yo voy a volver a vender. Pero aquí. Está comprando un activo. Por eso pongo el mismo ejemplo. De 500.000. Comprando mercancía. Y de 500.000. Comprando un activo fijo. O sea que esta transacción. Así tenga la partida doble. Está mal hecha. Hay que borrar. Y este sería el valor. Este sería el valor. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Así se contabiliza. El IVA. Cierro aquí. Ahora. Muchachos. Eso es todo lo que es el IVA. Ya cuando hagamos ya ejercicios. Vamos poniendo el tiro a esto. Preguntas sobre el IVA. Es de estudiar. Ahora que les mande. Ahora o mañana que les manden. Los archivos. Es de estudiar. Tenemos para hoy. Les decía que me llegan también. Sobre la retención de la fuente. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Este es. Título. Retención de la fuente. Voy a buscar ya aquí. Sí. No, sí, todavía no. Bueno. Pregunto. ¿Qué investigaron sobre la retención en la fuente? Dice la retención en la fuente no es un impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto que bien puede ser el impuesto de renta a las ventas o de industria y comercio. O del IVA también. O del IVA también. ¿Qué más? Repita lo primero que digo, el primer renglón. La retención en la retención en la retención en la fuente no es un impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto. Eso es. Eso es. ¿Qué tiene algo diferente, Michelle? O Joa. ¿Alison, qué? ¿Quién me escucha? Sí, pero entrecortado, pero se escucha. No. ¿Qué tiene una transacción en una fuente? En un impuesto. ¿Se escucha? No. ¿Quién le entiende allá a ustedes? No, no. Entrecortado. Cámbien la megas. Fue un monstruo. Fue su operador, Alison. Uy, ¿qué es él? ¿Usted es el celular o el computador? No sé dónde va a estar. Va a tener que salirte del hueco donde estás. Ay. Michelle, ¿qué tiene entonces de la retención en la fuente? Profe, yo tengo que la retención en la fuente inicia cuando hay una transacción entre una persona, entidad o empresa que paga por un bien o un servicio. Por ejemplo, al momento de pagar un salario, el empleador realiza una retención en la fuente frente al ingreso del trabajador. Correcto. ¿Quién más? La retención en la fuente se aplica al vendedor, a la persona o empresa que recibe el pago. Cuando usted hace una compra, por ejemplo, le retiene al vendedor parte del valor de la venta, de manera que el vendedor no recibe el valor total que ha cobrado por el producto. Bien, también es cierto. Bueno, después del concepto que tengo, la retención en la fuente es el medio por el cual los agentes retenedores deben recaudar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios, si hablo de renta, o el impuesto del IVA, si hablo del IVA, o el impuesto de índice de comercio, si hablo de índice de comercio. Bueno, con la obligación de consignar en banco el valor retenido en el periodo fiscal a favor de la DIAM. Les voy a explicar. ¿Cómo surgió esa retención en la fuente? Retención, retener, fuente. ¿Qué es una fuente? Si yo hablo de fuente de agua, ¿ahí qué sale? Agua. Si es fuente de leche, ¿qué sale? Agua. Pues, leche. Leche. Entonces, ¿qué irá a pasar con retención en la fuente en la parte contable? Pues, de rentas. Lo que yo me estoy ganando, lo que yo voy a vender es una renta, es un ingreso. Entonces, me van a retener. Entonces, para que tenga claro esto. Voy a contar una historia. Resulta y acontece, y voy a poner el ejemplo de la frontera de Ecuador y Nariño, con Colombia, Ecuador y Colombia. Pues, ahora tenemos a Ipiales, allá en el sur. Digamos que el ecuatoriano pasa a la frontera, va a Ipiales, que es territorio nacional, y vende sus famosas ruanas, siete tigres. Digamos que vendió por un millón de pesos. Vende el millón de pesos, las ruanas, y se va para Ecuador con su millón de pesos. Mientras que los colombianos, que están en sus negocios en Colombia, si pagan impuestos, el ecuatoriano se fue y no dejó nada en Colombia, no pago impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, alguien dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con los extranjeros que vienen a Colombia a vender sus productos? Y no dejan nada. Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y los colombianos sí están pagando impuestos. ¿Qué hacemos? Ah, alguien dijo, vamos a ayudarnos a un mecanismo. Que no se le entregue todo el dinero al ecuatoriano, sino que le retenga. O sea, que el que le compre, le retenga un porcentaje, y ya el ecuatoriano no se va con su millón de pesos, sino con el porcentaje menos. Vamos a hablar de 3.5%. O sea, que él vendió el millón, por el 3.5 le entregó 965 mil pesos ya. Le llegó el ecuatoriano, vino a comprar, a vender, perdón. Yo le compré y ya no le di el millón. Le entregué 965 mil. Entonces, el ecuatoriano me dijo, uy, venga, ¿por qué? ¿Por qué me está reteniendo? No, porque es que ya hay un gobierno, salió una ley, de que el que le compre a un extranjero, no le entregue toda la plata, reténgale. Ah, bueno, listo. Entonces, el ecuatoriano se fue con sus 965 mil y dejó en Colombia los 35 que yo no le di, pero a mí el mes siguiente tengo que cocinar solo a la DIAM. No es que a mí me salga más barato a las ruanas, a mí me sale en el mismo millón de pesos, sino que esos 35 que no le di al ecuatoriano se lo pago a la DIAM. O sea que prácticamente ahí sí al ecuatoriano, como él no declara renta acá en Colombia, se le convierte en un impuesto, listo. No siento impuesto, es un mecanismo. Ah, pero entonces, esos son tan buenos resultados que dijeron, bueno, ¿y por qué no se los aplicamos también a los nacionales, a los colombianos? Y con eso evitamos la evasión. Y ese mecanismo de retención en la fuente, sí, señores. Entonces, porque cuando yo vendo y a mí me retienen, pues de esa venta la tengo que declarar, porque al fin y al cabo ya me hicieron retención. Entonces, con ese mecanismo se evitó la evasión. Entonces, para terminar, la retención la hace el que va a comprar o a pagar. Tenga claro eso, no el que vende. El que vende se le ha retenido. El que va a comprar o a pagar es el que va a retener. Y que ya sabemos que no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado. Un mecanismo. Y por allá le preguntan, ¿cierto que la retención en la fuente es un impuesto? Falso. ¿El IVA es un impuesto? Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profesor. Ahora, ustedes investigaron cuáles son los agentes retenedores. ¿Quién investigó es? ¿Quién tiene esa? Dayana, dale. Los agentes retenedores. Ah, Joan, dale pues. Esperen. ¿Quién? Joan, dale. Depende, profe, que es que. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Dayana, Lletcher. Es quien tiene la obligación de retener el impuesto en el momento en que se desarrolla actividad que lo genera. La retención en la fuente es un mecanismo. No, ¿quiénes son agentes retenedores? Las personas naturales o jurídicas que la ley ha dispuesto que deben afectar la retención en la fuente, cada vez que realicen un pago. Ajá. 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 Ahí estamos hablando entonces que las personas naturales y las jurídicas, ¿no? Las jurídicas son las sociedades, pero que las personas naturales deben de cumplir unas condiciones. ¿Cuál? De que en el año inmediatamente anterior tengan un patrimonio o un o un ingreso de 30.000 VT Usted multiplique por favor 30.000 VT o sea 30.000 por 36.608 que era el VT del año pasado del 2021 36.000 ¿Cuánto da? ¿Por 36 qué, profe? 30.000 por 36.608 1.098.240 1.098.240 1.098.240 1.098.240 O sea que una persona natural, o sea yo con mi cédula, si yo no tengo un ingreso o un patrimonio de 1.000 millones de pesos hacia arriba no puedo ser agente de retención si tengo menos no soy si tengo más puedo ser agente de retención para que tenga claro eso y las jurídicas o las sociedades ahí sí no importa cuánto tenga puede tener un millón de pesos puede tener cinco millones por el simple hecho de ser jurídica o ser sociedad se hace acreedor a ser retención retenedor en la fuente agente retenedor ¿Qué más son agentes retenedores? Las notarías los notarios cuando usted es una transacción de 20 en una casa o un carro en la misma notaría te hace una retención ¿de acuerdo? Entonces esos son agentes retenedores las personas naturales con ingreso o patrimonio bruto en el año anterior de más de 30.000 VT las sociedades cualquiera que sea y las notarías bueno entonces vamos a ver a qué está obligado el agente retenedor hay tres obligaciones primera practicar la retención de la fuente sobre los pagos a terceros la primera segunda declarar y pagar la retención de la fuente mensualmente esa sí se paga mensual en el formulario 350 mensualmente esa parte que yo dejo de pagar no es mía o sea todo queda la diá y la más importante de toda la tercera que es pedir los certificados de retención usted dirá profe y si a mí me retienen por ejemplo a mí el año pasado me hicieron unas buenas retenciones por una asesoría que tengo y cuando me vine a declarar renta pues ahí me desconté de lo que me tocaba pagar porque hay que pedir el certificado la persona que a mí me retiene tiene el plazo hasta marzo del año siguiente para dar los certificados de retenciones donde dice que Juliano de Tal me retuvo a mí tanta plata eso usted dirá bueno ¿y cómo controlan eso? bueno porque yo soy si a mí alguien me retuvo 100 mil me tiene que dar un certificado que me retuvo los 100 mil para yo ir a meterlo a mi declaración de renta como soporte por eso ahora que veamos la contabilización vamos a mirar que que es una contabilidad que es un anticipo de renta cuando a mí me requiere muy bien les dije también que me investigaran la tabla de retención ¿verdad? pero un chico yo veo aquí que tengo tengo una tabla de retención ya lo voy a decir del año pasado 2021 vamos a explicarla ahorita de otra forma bueno van a cambiar los valores lo que me interesa enseñarles a manejarla ¿la qué? la tabla ¿la están viendo ahí? sí señor sí señor esta era esta era del 2021 ustedes tienen ustedes deben tener allí la más actualizada ¿cierto? sí profe por ejemplo busquen en su la que ustedes encontraron o yo les voy a explicar aquí tengo aquí compras generales a declarantes y a no declarantes veamos la primera compras generales a declarantes 27 dice acá también entonces 27 VT si usted multiplica esos 27 por los 36 mil 608 le da 980 mil pesos pero usted multiplica ahora sí con la VT de ahora multiplique 27 mil por 38 mil 4 pesos ¿cuánto le da? millón 26 ¿sí? millón 26 mil correcto millón 26 bueno entonces voy a traer esta tabla con estos valores pero ustedes ya saben que la que ustedes tienen es actualizada aquí para en aras de explicar cómo de manera la tabla ¿de acuerdo? entonces ¿qué dice la norma? si yo le voy a comprar a declarantes valores superiores a 27 VT o sea millón 26 en este caso hay 980 le voy a hacer una retención del 2,5% entonces yo le voy a comprar a una persona mirando esa tabla mirando voy a comprarlo por 2 millones y la persona declara entonces ¿cuánto retengo? 2 millones por 2,5% ¿cuánto me da? 500 mil ¿sí? sí, señor ¿500 mil o 50 mil? ¿cuánto da? 50 mil 50 mil le tragan entero 50 mil entonces yo al señor no le doy los 2 millones sino que le doy 1 millón 950 los 50 yo se los paso a la DIAN al mes siguiente ¿de acuerdo? ah pero la persona no declara entonces le retengo el 3,5% entonces 2 millones por 3,5% daría 70 mil eso le entregaría y la pregunta si le compro 500 mil pesos ¿hago retención? ¿sí o no? no 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 porque no la mínima es esta tabla 980 para la de ustedes 1 millón 26 si yo compro de 1 millón 26 hacia abajo no retengo 1 millón 26 sí 1 millón 25 hacia abajo no retengo hacia arriba sí ¿de acuerdo? sí bueno vamos a mirar las que no utilizo es compra en el Alex póngale usted asterisco a esas asterisco estas dos asterisco vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar servicios generales estas dos servicios generales personas que yo no voy a utilizar servicios generales dice 4 vt para el 2021 era 145 mil para ahora multiplique 4 por 38 mil 8 pesos ¿cuánto le da? vea 38 mil 4 ¿cuánto le da en su tabla? 152 mil correcto si yo a este señor es declarante lo voy a comprar por un servicio lo voy a pagar un servicio mantenimiento de computadores por ejemplo un valor superior a esos 152 mil pues lo voy a retener el 4% ah entonces el ejemplo voy a pagarle 200 mil pesos ah sí está sobre la base más arriba el 4 ah pero no él no es declarante él no declara entonces le voy a retener el 6% entonces a estos dos pónganle el asterisco a estos dos servicio de transporte de carga dice que el 4 el 4 el 4 el 4 o sea 152 mil el 1% de allí hacia arriba hacia abajo no pongo el asterisco a ese este honorarios y comisiones personas jurídicas dice 100% o sea que aquí no hay base muchachos aquí cuando yo lo voy a pagar unos honorarios a una a una sociedad de contadores por ejemplo de abogados lo que le pague sea un millón sean 3 millones sean 20 millones sea 500 mil sean 100 mil pesos le voy a hacer retención del 11% siendo yo gente retenedor no ah pero no es comisiones pagado a personas naturales que es contratos de más de 3.300 VT entonces a él le retengo también el 11% ah pero es honorario y comisiones a no declarantes no importa lo que le pague le voy a retener el 10% no importa lo que le pague cuando dice 100% o acá 0 quiere decir que la base no hay lo que sea mire cuando usted gane una lotería una rifa o un chance si pasa de las 48 VT pues aquí está 1.743.000 ¿cuánto da? multipliquen 48 por 38.004 pesos ¿cuánto da? Profe disculpa es que Michelle se le cerró la sesión y no ha podido ingresar más ¿quién? a Michelle porque ¿y por qué no puede entrar Michelle? porque ya no está con wifi sino con datos y no le quiere coger se le acabaron los datos bueno listo bueno ahí va a quedar la grabación entonces miramos bueno a ver dónde estaba da 1.824.192 si usted se gana un chance de ese valor hacia arriba gane le va a retener el 20% si usted gana una lotería de 3.000 millones de pesos 5.000 millones de pesos le van a retener el 20% y lo ponen a pagar ganan eso ocasional bueno eso es más o menos cómo se maneja la tabla ¿de acuerdo? bueno ahí pueden hacer el disco a eso bien ya vimos entonces los conceptos ya vamos a mirar entonces la contabilización terminamos con la contabilización y el día dentro de 8 días ya en la nueva sede hacemos un taller completo entonces aquí entonces contabilización de la retención en la fuente dice para contabilizar la retención en la fuente se utilizan dos tipos de cuentas una para el retenedor y otra para el retenido vuelve y repito aquí con la nota nota el que retiene es el que paga o compra y el retenido es el que recibe tenga eso claro entonces veamos el ejemplo con el retenedor ¿el retenedor quién es? cuando la empresa retiene afecta una cuenta afecta una cuenta de pasivo llamada retención en la fuente por pagar código 2365 en este caso la empresa es retenedora y veamos el ejemplo se compra mercancía al contado a persona declarante la suma de un millón doscientos mil con cheque del banco de colombia iba al 19% retención ver tabla bueno ya sabemos que la persona declara entonces y estoy comprando le vamos a hacer retención del 2,5% entonces tomamos ¿cuánto vale la mercancía? millón doscientos le aplicamos el IVA daría 228 mil y volvemos a tomar el millón doscientos para aplicar la retención millón doscientos por 2,5 igual 30 mil hacemos el el proceso millón doscientos más IVA daría un millón cuatro veintiocho menos restamos la retefuente menos retefuente 30 mil daría un millón trescientos noventa de ocho mil ¿cómo lo contabilizamos? mille aquí compra de mercancías millón doscientos al debe estoy comprando iba al debe la retención va a la haber porque esa plata no es mía yo se la tengo que entregar a la DIAM y giro el cheque por un millón trescientos noventa de ocho mil al debe un millón cuatro veintiocho al haber un millón cuatro veintiocho la partida doble así haría la contabilidad yo que estoy comprando y voy a retener ahora veamos cómo lo haría la otra persona o sea la que me está vendiendo que sería el retenido aquí está retenido cuando la persona retiene afecta una cuenta de activo llamada anticipo de impuestos código trece cincuenta y cinco el mismo ejemplo pero para este sería vendedor el mismo ejemplo mire se vende mercancía al contado a persona declarante la suma de millón doscientos con cheque del banco de colombia IVA 19% retención ver tabla ya sabemos que como es declarante el dos coma cinco hacemos el mismo cálculo millón doscientos por diecinueve por ciento doscientos veintiocho millón doscientos por dos coma cinco treinta mil contabilizamos millón doscientos más IVA daría un millón cuatro veintiocho menos rete de fuente treinta mil pero esta rete de fuente se convierte en anticipo entonces mire como estoy comprando de contado cuánto va a recibir el cliente un millón tres noventa ocho a la caja mire un millón tres noventa ocho a la caja el anticipo o sea la retención va al debe estoy vendiendo el IVA la ver estoy vendiendo y comercio un millón doscientos cuánto nos dan el debe un millón cuatro veintiocho analicemos las dos y mire que es lo mismo pero con diferentes cuentas y a diferentes lados el retenedor el retenido el retenedor o sea el que compra y el retenido el que vende ahí están las dos contabilidades hagamos un ejercicio ustedes lo van a hacer allá y aquí ya está la respuesta se nos va a quedar bien así entendimos el proceso cópienlo ejercicio de aplicación contabiliza la siguiente transacción comercial contabiliza la siguiente transacción comercial tanto para el retenedor como para el retenido dice se compra mercancía a persona declarante por dos millones de pesos a crédito IVA 19% retene 2,5% háganos cálculos y por favor contabilícelo cómo lo haría el retenedor ya lo copiaron para mostrarle el ejemplo arriba ya lo copiaron un momento un momento ya ya copiaron eso ¿no? entonces cálculos pero sobre dos millones no sobre dos millones doscientos entonces aquí está el retenedor mire cómo se hace pero cambia el valor así se hace háganlo los cálculos y el asiento de diario ¿cómo era el valor del ejemplo? dos millones dos millones iba a 19 y retene 2,5 retene 2,5 ajá entonces esto sería así ¿no? 2,5 걸ó 2,5 1,2 2,5 2,5 2,0 2,6 5,5 6,5 7,6 6,5 7,6 y 7,7 7,7 9,7 Háganlo como ustedes crean que es y que para eso estamos, para equivocarnos ahora. Gracias. 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 A mí, la estructura cambia nada más la cifra, ahora me la dicen. Cuando ya tengan el retenido, me dicen, para mostrarles cómo debería el retenido porque lo tienen que hacer también con el retenido. Gracias. 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 ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ahora háganlo, no vengan nada todavía. Háganlo con el retenido. Que sería de esta forma. También son los dos millones, ¿no? Gracias. 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 ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a ver, usted mismo se va a evaluar. Le repito, dice, la contabiliza la siguiente transacción comercial tanto para el retenedor como para el retenido. Así debe haber quedado. Retenedor. Compra de mercancía 2 millones al debe. Iba por pagar 380 mil al debe. Retenedor por pagar al haber 50 mil. Proveedores al haber 2 millones 330. Porque se compró a crédito. Y el retenido. De esta forma. Clientes 2 millones 330 al debe. Anticipo 50 mil al debe. Iba al haber 380. Comercio 2 millones al haber. Aquí están los cálculos. Y aquí están las cuentas del retenedor. Las cuentas del retenido. Que son estas mismas del retenido. Y estas son las del retenedor. Ya no me diga nada. Si le quedó bien. Aprendió. Si no. De pronto se le ponen equivocados en el código de proveedores. Me imagino. No sé. Y clientes. Pero yo creo que donde colocaban las cosas debe haber quedado bueno. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, profe. Bueno. Entonces. Ya. Con estos temas. Ya. En la. Nos veremos en el colegio. En la universidad. Dentro de 8 días. En la nueva sede. Vamos a estar en la sede con un. Y yo les voy a llevar un taller. Para que hagamos. Otra de las cuentas. Y vamos a ver. Estados financieros. Eh. El estado de situación financiera. Y. El estado de adoptado integral. Para. Ya terminar. Porque ya. Otra vez. Séptima. Semana. Ya quedamos listos para el parcial. Entonces. Entre los 8 días. Nos veremos. En la sede. Para. Mirar. Eh. Mirar. Pues lo que. Vamos a hacer. Preguntas. Muy bien. Entonces. Jóvenes. Placer. Haberlos. No. La clase virtual. Eso va. Para que quede grabado. Eh. La clase. Eh. Más tarde. O mañana. Les mando. Las. Lo que vimos hoy. Las. Los. El warrior. El cel. Para que lo tenga. Nos vemos. Entonces. Dentro de 8 días. Que pase una feliz noche. Muchas gracias. Profe. Hasta luego. Que pase una feliz noche. Gracias. Los. 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 Los.